Buenas tardes, buen día, estamos en la Plaza Independencia, celebrando un nuevo encuentro nacional, artístico y cultural de artesanías, el 12avo. Consecutivamente nos reunimos todos los años, artesanos, artistas, en la Plaza Independencia para celebrar el arte y la cultura. Este año comenzamos, estamos arrancando el encuentro el miércoles, el día de hoy, miércoles 30 y finaliza el domingo 3 de noviembre. Durante esos cinco días vamos a tener un cronograma, una agenda muy llena de espectáculos, de talleres, shows en vivo, intervenciones teatrales. Bueno, la idea este año del encuentro un poco fue mostrar el arte en todas partes, ese es el lema de este encuentro. Y entonces, bueno, nuestra idea fue eso, en cada rincón de la plaza que uno pueda venir a pasear, a disfrutar, pueda encontrar un poquito de arte. Así que, bueno, tenemos el arte en la danza, con milongas de tango, tenemos danzas folclóricas, después tenemos espectáculos, esculturas en madera, esculturas en metal, en vivo. Bueno, talleres de nuestros propios compañeros, de un montón de oficios, cuero, cuchillería, cerámica, metales, son totalmente gratuitos, se pueden acercar, eso es por la tarde de 15 a 17 más o menos. Y después tenemos todos los días espectáculos de artistas locales, principalmente eso ha sido como un abrazo de toda la comunidad artística de Mendoza, que, bueno, en cuanto empezamos a contarles el proyecto y cómo iba nuestra idea, bueno, se han prendido con muchísimo cariño. Así que, bueno, tenemos intervenciones también de literatura, tenemos y bandas reconocidas de las calles de Mendoza, como los Biciswings, y saltando y cabeceando el domingo también, que es una banda de escá. Así que tenemos de todo para que vengan a la plaza, para que puedan tomarse algún taller, mirar alguna intervención, algún espectáculo. Y después tenemos la feria, la feria acá de Mendoza funciona todos los días con más de 100 puestos estables, y en esta ocasión recibimos compañeros de otras provincias, incluso de otros países, han venido de Chile también, de Bolivia. Así que tenemos compañeros que vienen también a traer su arte y a compartir acá en la feria. Así que de más también está decirles para que vengan a darse un paseo por la feria y si se lleven algún recuerdo.